La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Al Club de Lectura de Ben Sígueme con Walter Posada Gracias por su ánimo espiritual, por su deseo de ser más parecidos a Cristo siempre Antes de empezar este capítulo 19 de Tercer Nefi, quiero invitarles a que recuerden el ABC de Ben Sígueme con Walter Posada Amar como Cristo ama, bendecir a todos con su servicio y compartir estas lecciones Bien mis apreciados hermanos, vamos a iniciar entonces el día de hoy con esta lectura del libro de Tercer Nefi capítulo 19 Y en él encontramos lo siguiente, que los doce discípulos ministran al pueblo y oran para recibir el Espíritu Santo Los discípulos son bautizados y reciben el Espíritu Santo y la ministración de ángeles Jesús ora con palabras que no se pueden escribir Él da testimonio de la fe extremadamente grande de esos nefitas Tercer Nefi capítulo 19 versículo 1 Y sucedió que cuando Jesús hubo ascendido al cielo, se dispersó la multitud Y todo hombre tomó a su esposa y sus hijos y volvió a su propia casa Y se divulgó inmediatamente entre el pueblo, antes que llegara la noche, que la multitud había visto a Jesús Y que él había ejercido su ministerio entre ellos Y que por la mañana otra vez se iba a mostrar a la multitud Sí, y aún durante toda la noche se divulgaron las nuevas concernientes a Jesús Y a tal grado se esparcieron entre el pueblo, que hubo muchos, sí, un número extremadamente grande Que trabajaron afanosamente toda la noche, para poder estar a la mañana siguiente En el paraje donde Jesús se había de mostrar a la multitud Y sucedió que por la mañana, cuando la multitud se hallaba reunida He aquí Nefi y su hermano, a quien él había levantado de entre los muertos Y cuyo nombre era Timoteo, como también su hijo, cuyo nombre era Jonás Y también Matoni y Matonía, su hermano Y Cumen y Cumenoni y Jeremías Y Chepnón, y Jonás, y Sedequías, e Isaías Y estos eran los nombres de los discípulos que Jesús había escogido Y aconteció que avanzaron, y se colocaron en medio de la multitud Y he aquí, tan grande era la multitud, que hicieron que se dividiese en doce grupos Y los doce instruyeron a la multitud, y he aquí, hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo Y orase al Padre en el nombre de Jesús Y los discípulos también oraron al Padre en el nombre de Jesús Y aconteció que se levantaron y ministraron al pueblo Y cuando hubieron ministrado las mismas palabras que Jesús había hablado Sin variar en nada las palabras que Jesús había hablado He aquí, se arrodillaron de nuevo, y oraron al Padre en el nombre de Jesús Y oraron por lo que más deseaban Y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo Y cuando hubieron orado de ese modo Descendieron a la orilla del agua Y los siguió la multitud Y sucedió que Nefi entró en el agua y fue bautizado Y salió del agua Y empezó a bautizar Y bautizó a todos aquellos a quienes Jesús había escogido Y aconteció que cuando todos fueron bautizados Y hubieron salido del agua El Espíritu Santo descendió sobre ellos Y fueron llenos del Espíritu Santo Y de fuego Y de aquí Fueron envueltos cual si fuera por fuego Y descendió del cielo Y la multitud lo vio Y dio testimonio Y descendieron ángeles del cielo Y les ministraron Y sucedió que mientras los ángeles Estaban ministrando a los discípulos He aquí Jesús llegó Y se puso en medio de ellos Y les ministró Y aconteció que habló a la multitud Y mandó que se arrodillaran otra vez en el suelo Y que sus discípulos se arrodillasen también Y sucedió que cuando todos Se hubieron puesto de rodillas En el suelo Mandó a sus discípulos que orasen Y de aquí Empezaron a orar Y oraron a Jesús Llamándolos su Señor y su Dios Y sucedió que Jesús Se apartó de entre ellos Y se alejó de ellos un poco Y se inclinó a tierra Y dijo Padre Gracias te doy Porque has dado el Espíritu Santo A estos que he escogido Y es por su creencia en mí Que los he escogido De entre el mundo Padre Te ruego que des el Espíritu Santo A todos los que crean en sus palabras Padre Les has dado el Espíritu Santo Porque creen en mí Y ves Que creen en mí Porque los oyes Y oran a mí Y oran a mí Porque estoy con ellos Y ahora Padre Te ruego por ellos Y también por todos aquellos Que han de creer en sus palabras Para que crean en mí Para que yo sea en ellos Como tú Padre Eres en mí Para que seamos uno Y aconteció que cuando Jesús Hubo orado así al Padre Volvió a sus discípulos Y aquí Continuaban orando A él sin cesar Y no multiplicaban muchas palabras Porque les era manifestado Lo que debían suplicar Y estaban llenos de anhelo Y ocurrió que Jesús los bendijo Mientras le dirigían sus oraciones Y la sonrisa de su faz Fue sobre ellos Y los iluminó la luz de su semblante Y aquí Estaban tan blancos Como el semblante Y como los vestidos de Jesús Y aquí Su blancura Excedía a toda blancura Sí No podía ver sobre la tierra Cosa tan blanca Como su blancura Y Jesús les dijo Seguid orando Y ellos no cesaban de orar Y otra vez se apartó de ellos Y se alejó un poco Y se inclinó a tierra Y oró de nuevo al Padre Diciendo Padre Te doy las gracias Por haber purificado A los que he escogido Por causa de su fe Y ruego por ellos Y también por los que Han de creer en sus palabras Para que sean purificados en mí Mediante la fe en sus palabras Así como ellos Son purificados en mí Padre No te ruego por el mundo Sino por los que me has dado del mundo A causa de su fe Para que sean purificados en mí Para que yo sea en ellos Como tú Padre Eres en mí Para que seamos uno Para que yo sea glorificado en ellos Y cuando Jesús hubo hablado estas palabras Vino otra vez a sus discípulos Y he aquí Oraban a él constantemente Sin cesar Y de nuevo él les sonrió Y he aquí Estaban blancos Aún como Jesús Y aconteció que otra vez Se alejó un poco Y oró al Padre Y la lengua no puede expresar Las palabras que oró Ni pueden ser escritas Por hombre alguno Las palabras que oró Y la multitud Oyó Y da testimonio Y se abrieron sus corazones Y comprendieron en sus corazones Las palabras que él oró No obstante Tan grandes y maravillosas Fueron las palabras que oró Que no pueden ser escritas Ni tampoco puede el hombre expresarlas Y aconteció que cuando Jesús Hubo concluido de orar Volvió a sus discípulos Y les dijo Jamás he visto fe tan grande Entre todos los judíos Por tanto No pude mostrarles tan grandes milagros Por motivo de su incredulidad En verdad os digo Que no hay ninguno de ellos Que haya visto cosas tan grandes Como las que habéis visto vosotros Ni que haya oído tan grandes cosas Como las que vosotros Habéis oído Y bien mis apreciados hermanos y hermanas Muchas gracias por acompañarnos Nuevamente en esta lectura Del Club de Lectura De Ben Sígueme con Walter Posada Que hermosas palabras Hemos escuchado hoy Hemos leído hoy De las escrituras No queda sino En nuestro corazón Agradecerle mucho A nuestro Padre Celestial Por bendecirnos Con estos tesoros espirituales Y darnos las herramientas Y la muestra Del camino a seguir Para llegar algún día A su presencia Mis apreciados hermanos Que Podamos poner esto en práctica En nuestras vidas Recuerden que les amamos Recuerden también que Tendremos una semana De programación Muy especial La semana después De la conferencia Daremos Programas Y charlas Y transmisiones En vivo Explicando Toda la conferencia Resumiendola Analizándola Con ustedes Y también La semana Después de la conferencia Todo el Club de Lectura Cada día Analizaremos Cada una De las sesiones De la conferencia El día lunes Una sesión El día martes Otra sesión El día miércoles Otra sesión Para que estén pendientes Y nos pueden acompañar Un fuerte abrazo Mis hermanos De Walter Posada De Ben Sígueme Les amo mucho Que estén muy bien Mis hermanos Y hermanas Recuerden Si dan click aquí Van a ver Todas las lecciones De Ben Sígueme Si dan click aquí Van a ver Todos los análisis De los profetas Que hacemos en nuestro canal Y si dan click aquí Van a ver Todos los coaching espiritual Y los refuerzos doctrinales Que tenemos para ustedes ¿Qué es?